Música 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 Si me importa y te mueres, quiero vivir en tu casa Quiero encontrarme siempre, me vaya a amar Tengo el mismo vacío, lo voy a empezar Quiero acercar mi cielo, tengo ganas de amar Hoy voy a empezar, hoy voy a empezar Hoy voy a empezar, hoy voy a empezar Quiero acercar mi cielo, tengo ganas de amar